Ocho, catorce minutos. Sequía, pocas lluvias y la mano del hombre. Qué cóctel, ¿no? Para que los incendios en distintos puntos de nuestra provincia se multipliquen, ¿no? Qué problema tenemos. Estaba leyendo un informe que, ya te digo puntualmente la fecha, del 9 al 16 de agosto, hubo que salir 37 veces, ¿no? Bomberos. Y 34 de esas, 37, era porque alguien prendió malezas. Qué locura. Después me cuentan que días previos, en lugar de 37, fueron 57. Lo que no sé, en este caso no tengo puntualmente, cuántas de esas fueron por la quema de malezas. Estamos hablando de toda la provincia. De datos que, en realidad, son generales de toda la provincia. Pero bueno, quien mejor nos puede dar precisiones respecto a este trabajo que están haciendo en una temporada realmente difícil y complicada, es el comisario general Elías Chagas, que es el jefe de bomberos de la Policía de Misiones. ¿Cómo le va, comisario general Somosil y Laureano? Buen día, ¿cómo le va? Pero muy bien. Cuéntenos un poco, ¿realmente es así de constante las salidas que tuvieron en lo que va de agosto? Sí, realmente arrancamos el mes de agosto, arrancamos con muchos incendios forestales, esto también a raíz de la gelada que viene afectando nuestros pastizales, nuestras vegetaciones. Y esto da una condición óptima para cualquier tipo de quema. Sí, a pesar de la lluvia que tuvimos, esto nos aplacó un poquito el tema de la intensidad de las condiciones climáticas, pero igual se siguen presentando algunos focos en distintos lugares de la provincia. Sí, hemos alcanzado una cantidad, aproximadamente 37 intervenciones de lo que va de la semana pasada a este lunes y realmente demuestra que las condiciones son muy críticas y las prohibiciones de quema se mantiene a raíz de estas condiciones. ¿Es posible identificar quiénes ocasionaron algún inicio de estos incendios? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, tomamos conocimiento de cualquier tipo de hecho, vamos al lugar y hacemos nuestro trabajo en cuanto al trabajo de la tarea distintiva, y a aquellas personas que ubicamos en el lugar sí se les procede a notificar de la previsión y si vemos que es una tarea de limpieza, se les notifica que eso no se lo puede hacer así, sino que se les brinda las condiciones, los requisitos que tiene que hacer previo a una quema en estas condiciones, en estos momentos, que estamos en un alto índice de previsión de quema. Y en aquellos casos de aquellas personas que se hayan realizando una quema en terrenos ya haciéndole malas intenciones y que lo pueda individualizar, se les va a intervencionar a la Comisaría Jurisdicional. ¿Se puede identificar una zona de la provincia más complicada que otra en este tema de incendios en lo que va de agosto? Y sí, la zona del centro y sur tenemos un porcentaje un poquito más elevado que en otros sectores de la provincia. Si viene del norte también la zona de Irigoyen y Puerto Esperanza también tuvimos algunos registros, pero se han brindado intervenciones, digamos, más en la zona centro y zona sur de la provincia. En este caso puntual, de grandes superficies, ¿cuáles han sido los más importantes que les ha tocado ir a pagar? Estuvimos acá, justamente acá en la reserva de San Juan, acá en Santa Ana, se ha afectado más de 1.000 hectáreas de vegetaciones. Esto creo que es la más importante que hemos tenido. Han participado, digamos, bomberos voluntarios, plan del fuego, bomberos de la policía, personal, policial. Han trabajado arduamente la semana pasada y este creo que es el registro más, digamos, en cuanto a capacidad o cantidad, digamos, de vegetación afectada, creo que es lo más importante. ¿Se sabe, proyección, si va a continuar esta situación en terreno, digo, sequías, como para prepararse para también momentos iguales que se repitan más adelante? Sí, nosotros mantenemos, conforme hay una resolución ministerial de la 2.93, se mantiene en vigencia la provisión del esquema. Vuelvo a decir, la sequía que viene afectando la provincia es importante y esto hace que la la lluvia que tuvimos hace muy poco no nos permitió, digamos, que eso sea una cantidad suficiente para recuperar el suelo. Y esto hace que mantengamos la previsión de quema en toda la provincia porque es muy crítico, es muy... la pastura está muy seca. Las heladas que cayeron en la provincia fue muy fuerte y eso dejó nuestras vegetaciones en esas condiciones. Uno por ahí lee que detuvieron a una persona que inició... ¿Cómo es el procedimiento una vez que ustedes llegan, logran dar con la persona que efectivamente pudo haber sido el que inició el incendio? Bueno, cuando vemos que es una quema que ya haya afectado a la propiedad ajena, el personal de bomberos, a men de realizar su tarea de extinción, también interviene en este caso, hace la demora de esta persona y da intervención a la comisaría jurisdiccional. Ya visualizando el accionar y con testigo de que esta persona con malas intenciones haya iniciado este esquema, ¿no? Entonces, al individualizar a esta persona, al personal de bomberos de la policía, porque somos policía, procedemos a la demora de esta persona y se le da intervención de forma inmediata a la comisaría jurisdiccional. Esto viene ocurriendo. Es más, le vengo a decir, le vengo a confirmar que esto, todos estos pocos incendios forestales, las causales alcanzan a los 99, causales intencionales alcanzan casi el 99%. No hay otra manera de que se originen los incendios de esas características. ¿Reciben colaboración de los vecinos, que son por ahí los que avisan, los que alertan, los que dan datos? Sí, sí, gracias a los vecinos y personas a veces que circulan por algún lugar, siempre están observando alguna quema, algo que están realizando, y ellos dan aviso así a la comisaría jurisdiccional o a bomberos de la policía, y nos constituimos en el lugar. Esto se da, sí, se da, porque gracias a las comunicaciones que nos brindan las personas, los vecindarios, nosotros podemos intervenir. Normalmente, un propietario, cuando ya el fuego se le fue de las manos, bueno, ahí también piden ayuda, pero normalmente, gracias a la solidaridad y a la buena intención de un vecino, algún automovilista o un peatón que pasa por el lugar, observa estas condiciones y nos ponen a conocimiento y nosotros, de forma inmediata, nos constituimos en el lugar y, bueno, nos recuerdo las circunstancias, si se encuentra alguna persona realizando esta quema, se le procede la demora y ya la intervención de la comisaría del lugar, jurisdiccional. Correcto, correcto. ¿Tuvieron que reorganizarse internamente con los efectivos a partir de esta gran demanda que hay de salida para apagar incendios o se mantienen con los esquemas, por ejemplo, de francos que ya tenían establecidos? Sí, en algunos tipos de intervenciones que a veces demandan más del tiempo del servicio del personal, bueno, el personal permanece y viene el apoyo del personal que se incorpora a la guardia ese día. El personal no abandona su tarea hasta no finalizarlo, ese es el lema y el principio de cualquier personal que interviene en un hecho determinado. O sea, ¿no tuvieron que quitarle francos? No, 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 cada personal tiene su guardia, tiene su horario de guardia, realiza su servicio y tiene su relevo correspondiente, como todos, tenemos una guardia permanente las 24 horas, hace su servicio y después es relevado por el personal que incorpora al nuevo servicio. Bien, ¿no tuvieron problemas con la provisión de agua en ningún punto de la provincia? Y nosotros no, no, no tuvimos. Nosotros normalmente abastecemos los camiones con el servicio de agua, servicio público. Normalmente los hidrantes que tenemos frente a las divisiones, vamos, abastecemos los camiones y los camiones que han preparado. En el caso del incendio afuera, digamos, tampoco tuvimos porque los focos no fueron tan grandes, entonces con el caudal de agua que tenemos en los camiones, los autobombas, abastecen las mochiles y se trabajan en forma infante en los frentes de fuego. Por ahí, en aquellos focos un poquito más grandes, por ejemplo, en la Cerva San Juan, en Santa Ana, bueno, ahí se trabajó con más apoyo hídrico de otras dotaciones que se envió y no fue necesario, digamos, nos caseó, digamos, el agua, ¿no? Bien, importante, ¿no? Porque en un tiempo donde por ahí todos los cauces, arroyos están un poco más secos, que no tengan problemas, realmente es un aliciente para el combate al fuego. Comisario General, gracias por habernos atendido, muy amable. No, por favor, estamos agradecidos y siempre agradecemos a los medios, porque ustedes son los que nos permiten llevar a concientizar a la población de la necesidad de no acudir al uso del fuego, y más en estas épocas que están delicados y estamos con un alto índice de previsión de quiema, y queremos que la población tome conciencia y que evite utilizar el fuego, porque esto a veces, nosotros que tradicionalmente los colonos utilizan para la limpieza, en estas épocas nuevas, que las condiciones climáticas son distintas, es necesario tomar conciencia de que el fuego hoy es un riesgo, y es un riesgo importante para evitar pérdidas materiales, y a veces, en algunos casos, hay inclusive pérdidas humanas. Así es, totalmente. Muy amable, hasta pronto. No, a las órdenes, que sigan bien. Adiós. El jefe de la División Bomberos de la Policía de Misiones, el comisario general Elías Arcángel Chagas, sobre este tema de los incendios. Estaba leyendo acerca de un informe de Juan Borús, del Sistema de Información en Retas Hidrológicas del Instituto Nacional del Agua, dijo, la bajante extraordinaria del nivel de aguas en el curso del río Paraná se agravará en las próximas dos o tres semanas. El funcionario indicó que actualmente se produce una situación que es engañosa, porque se encuentra estable a partir de algunas lluvias que se registraron en los últimos días y la liberación de aguas de represas, pero alertó que no se esperan nuevas precipitaciones para las siguientes semanas y el agua retenida en forma artificial ya se está agotando. Es una situación un poco engañosa, aclaró. Por un lado, hubo algunas lluvias en algunas semanas en lugares que permiten cierta estabilidad. O sea, tendencia bajante no continuó, en lo cual hace que el cauce que ingresa al territorio argentino continúe estable. Pero eso es falso e imaginario, porque es solo un evento que se dio. No hay continuidad de lluvias. Bueno, el informe de bomberos entonces, 37 salidas entre el 9 y el 16 de agosto. De esas salidas, dos por incendios de viviendas, uno forestal, 34 de malezas. La semana anterior habían tenido que salir 57 veces, con lo cual estamos prácticamente en lo que va de agosto, que llevamos 16 días en realidad, porque el informe es hasta el día de ayer, 94 salidas que hubo que hacer de bomberos para apagar incendios, justamente por este motivo, ¿no? Por la mano del hombre, en definitiva. El 99% de las casas, dijo. Por la mano del hombre, personas que no están enteradas, no sé. Nadie les dijo, no escucharon, no leyeron, que está totalmente prohibido iniciar cualquier tipo de fuego, en cualquier lugar de la provincia. Chagas lo que decía es que la mayor cantidad se concentra en centro y sur de la provincia de Misiones, las salidas que han tenido que hacer a raíz de los incendios que la gente provoca en medio de esta sequía. Compartí tu inquietud, consulta o comentarios vía WhatsApp. Envíanos textos y audios al 3764-2929-94. 3764-2929-94. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza, mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. 8 de la mañana, 30 minutos. Es hora de noticias en la 89.3. Fin de semana largo, Puerto Iguazú superó el 80% de ocupación, recibiendo la visita de muchos misioneros y de turistas de la región del NEA. El Parque Nacional Iguazú tuvo una concurrencia muy activa, principalmente el día sábado y domingo, con un ingreso mayor a las 10.000 personas. Lo precisa el informe nacional de CAME, Confederación Argentina de la MED.